Tú quieres que te quiera, yo a ti no te pido nada, tan solo es tu sonido, una mirada Tú quieres que te quiera, yo no te pido nada, yo a ti no te pido nada Más tiempo a nuestro tiempo, más corta la distancia, dejarnos el aliento, así será más Más sueños que te sueño, más horas de tu grave, volar con tu mente, me voy a cantar No me voy a cantar con tu amor, no me voy a cantar con tu amor No me voy a cantar con tu amor, no me voy a cantar con tu amor En la distancia donde va y donde llego Vuelve a regresar, lo vuelvo en pasaje en tu cuerpo Si tú quieres yo me quiero Si quieres que te quiera, yo a mí no te pido nada Ya solo de tus oídos, yo no quiero nada Si tú quieres que te quiera, yo no te pido nada Ya solo quiero una mirada Más tiempo a nuestro tiempo, más corta la vida Dejamos el aliento y así será más Más sueño que te sueño, más horas de durar Voy a poder la vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!